Hola, Lalo Ramírez, soy Martín Urieta. Hablo para felicitarte por haberte fijado en ese genio chapasmeco, Carlos Macías, para que se encargue de la cultura en Chiapas. Te felicito porque para mí es de los genios más grandes que han existido música moderna. Te mando un abrazo y felicidades, Carlitos Macías Chávez.